Música Mi nombre es Fabio Roberto Bernal Soy un comerciante del barrio Normandía, tengo la cigarrería Lucy El negocio como tal está funcionando hace 19 años Quien inició con el negocio fue mi esposa Comenzamos bien poquito Con una vitrina, dos estantes y vendíamos únicamente gaseosas, dulces y snacks Música Al principio no había ni cuaderno, eso todo se llevaba en la memoria Ya después comenzamos a manejar cuadernos, se hacía un inventario semestral O había veces anualmente, la verdad es que ha dicho El aporte del ministerio llegó en un momento oportuno Porque fue en el momento en que el negocio estaba creciendo Y nos dio la tecnología para soportarnos y que el crecimiento fuera realmente próspero Música La manera como el ministerio me contactó a mí fue de la siguiente manera El Carvajal contactó a Colombiana de Comercio, que es un proveedor mío Y Colombiana de Comercio me refirió a Carvajal para proponerme la instalación de este sistema en el negocio El software que tenemos en el establecimiento funciona con un lector de código de barras y con una tablet Cuando viene un cliente y me pide un producto, lo que hago es tomar el producto Le leo el código de barras y aquí me identifica el producto Para mí la tecnología es facilitar y convertir el trabajo muchísimo más rápido, más cómodo, menos desgastante Y me da resultados de inventarios, de costos de inventario, costos de venta de mis inventarios de una manera supremamente rápida Yo le agradecería al ministerio porque me ha logrado consolidar mi negocio He logrado obtener mayor credibilidad con mis clientes Mi negocio ha crecido de una manera más segura Los objetivos comerciales se cumplen más fácil ¿Por qué? Porque me ayuda a descubrir qué es lo que más necesito en mi negocio para satisfacer a mis clientes Música